Hola, bienvenidos todos y todas. Un placer recibirlos en esta primera edición de InMotion, un podcast que diseñamos en EY para poder platicar sobre la agenda de transformación, las iniciativas de innovación que están impulsando líderes en Latinoamérica. Como padrino de esta primera edición, me encanta recibir a Manuel de la Torre, que es el Country Manager para México y responsable de expansión en Latinoamérica de Bridgestone Mobility Solutions. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente un placer tenerte y en ese sentido, pues creo que hay dos grandes temas que hay que platicar para empezar esta primera sesión. Una, si nos puedes platicar un poco más de Manuel, quién eres, de dónde vienes y qué te ha llevado a alcanzar esta posición hoy dentro de una organización tan importante a nivel global y tan importante en Latinoamérica. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Es un placer para mí ser el conejillo de India de este gran proyecto, pero qué padre que podamos estar aquí. Como ya ves, por mi acento, no soy mexicano, pero llevo ya 14 años en México y toda mi vida me he dedicado a la logística. Y hace ya casi seis años que, pues bueno, salió una oportunidad de que mis proveedores se convirtieran en mis clientes. Y así fue. Hace cinco años y medio aproximadamente que empecé a trabajar en esta compañía. Se llamaba de otra forma. Ahora te cuento un poco cómo fue un poco el desarrollo. Pero la realidad es que mi formación, incluso hasta a nivel de estudios, el MBA fue enfocado en logística. Toda mi vida he vivido en otros países, dedicado a la logística. Y de repente surge esta oportunidad con el beneficio para mí de que yo entendía que estaba pasando en el otro lado, ¿no? Porque pues al final lo he vivido en primera persona. Y fue un desarrollo muy importante porque la compañía en ese momento tenía un momento de expansión muy importante, muy grande a nivel de ventas. Y yo venía de corporaciones grandes y globales. Y necesitaban darle esa estabilidad a la compañía, procesos, estrategias, darle un poquito de formalidad a todo el crecimiento que estábamos llevando, pues que llevaban desde hace ya, cuando yo entré, llevaban ya 10 años de mercado, ¿no? Y fue todo, ha sido y está siendo toda una historia de crecimiento importante. Sobre todo con la nueva adquisición, que fue hace casi 3 años, donde Bristol compró la unidad de negocio más importante de TomTom, que era TomTom Telematics, que era la unidad de negocio de gestión de flotas. Entonces, nosotros, como ya sabes, fabricamos GPS, fabricamos el software, el hardware, almacenamos la data, hacemos toda esa parte, ¿no? Pero la parte más difícil a la que nos seguimos enfrentando es la disrupción tecnológica, cómo va cambiando todo en los días. De ser una empresa europea con unas necesidades completamente diferentes a las que teníamos en América, nos encontramos a necesidades completamente diferentes a las que no estamos preparados, a las que la competencia evoluciona a un ritmo al que nosotros tenemos que seguir, e incluso las necesidades cambian en el día a día. La empresa no estaba preparada. Bristol era una empresa de llantas, una empresa que fabricaba llantas con periodos de prueba de casi 5 y 6 años para lanzar una llanta al mercado. Y de repente le decimos que hay una necesidad y que de 4 o 6 meses hay que lanzar una solución, ¿no? Está siendo todo un tema, pero a eso nos enfrentamos todos los días. Y lo padre de todo esto es que hay un interés importante por parte de nuestro grupo de evolucionar. Y todo el mundo se pregunta que por qué. Y yo te lo voy a explicar muy rápido. ¿Qué pasaría si yo te dijera que a medio plazo, largo plazo, vas a dejar de comprar llantas, como activo, como un asset, y vas a comprar kilómetros? Esa es la idea. Es donde el mercado va. La idea es poder medir qué pasa durante el tiempo en que se está usando esos neumáticos o esas llantas. ¿Cómo se usan? ¿Por dónde se usan? ¿Cómo es el desgaste? No solamente para poder cobrar por kilómetro, sino para entender cómo fabricar y mejorar el performance de las llantas. Sabiendo que en zonas de calor, a ciertas horas del día, por ciertas carreteras, hay un desgaste diferente al que nosotros estábamos acostumbrados. Entender qué pasa, cómo se desgastan, cuál es el performance de ese neumático, nos va a ayudar a mejorar, obviamente, el desarrollo de la nueva serie de llantas que vendrán en el futuro. Indiscutiblemente, también. Y es algo que irá directamente relacionado al B2B, el B2C será un proyecto más a largo plazo, es la compra del neumático por kilómetro. Oye, y justo, y creo que para beneficio de nuestra audiencia, si entendemos bien, y creo que sí escucharon bien, es Bridgestone, que tiene una nueva unidad de negocio enfocada en elementos de tecnología. Es correcto. En desarrollar e impulsar toda una nueva vertical alrededor de la integración de la tecnología complementaria al negocio core, por lo menos hoy, que es de Bridgestone, de los neumáticos. Es correcto. Y este tema, como bien dices tú, siendo español, claramente el acento te delata. Tú nos dices que eres alguien que viene del mundo de la logística, que obviamente tiene, pues, una complementariedad con esto. ¿Qué es lo que lleva a que tú, en lo personal, tomes la decisión de impulsar un brazo de tecnología en una organización de neumáticos, en Latinoamérica, viniendo de Europa? ¿Qué es lo que llevó a que se juntaran todos estos diferentes elementos? Mira, yo creo que, en cierta forma, y no lo puedo negar, el azar siempre está presente, ¿no? Yo creo que llegó una oportunidad de formar parte de esta empresa. En cierta forma, ellos me buscaron, en cierta forma, la persona que estaba aquí me buscó, en cierta forma, por el background que yo traía. O sea, al final yo venía de corporaciones grandes, era un cargo de confianza también, porque al final, en cierta forma, yo también soy el representante legal. Se dio una serie de cosas que hizo que la realidad es que buscaran, en cierta forma, pues, alguien que pudiera tomar la mano o el mando o la gestión de México. Con muchas dudas, porque dentro de la empresa había muchas dudas. ¿Dudas tuyas o de la empresa? Yo lo tenía claro. O, por lo menos, yo no las transmitía, ¿no? Porque, pues, no podía hacer eso si yo quería la posición y quería el trabajo. Pero siempre, hombre, uno tiene la incertidumbre o, por lo menos, la responsabilidad de decir, oye, ¿qué pasa si no lo hago bien? Porque, pues, en cierta forma, yo voy a ser el responsable de lo que pase a partir de ahora. Todo empieza, pues, eso, con una cierta duda por parte de la gente. Oye, pues, si es que este hombre, ¿de dónde viene? No sabe nada de tecnología. Y la realidad es que así era. Yo, la tecnología, lo que sabía era lo que yo había aprendido, ¿no? A programar, por que me gusta, pero yo no tenía una carrera tecnológica. Creo que soy el único countrymanier que no es ingeniero, ¿no? Esas dudas nacen y se mantienen durante un tiempo. Después de cinco años y medio, con un crecimiento neto del 32,5%, creo que las dudas se resolvieron y se solucionaron. Hoy en día, México es un firme, es un país firme a nivel internacional con el crecimiento neto mayor a nivel mundial. Obviamente, no es lo mismo un crecimiento neto de un 32,5% de un país que está, en cierta forma, empezando, que de un país que lleva consolidado 25 años, ¿no? Porque los números son muy diferentes. Pero la realidad es que ha demostrado que las cosas no las hemos hecho mal. Y insisto, creo que parte del éxito también era entender lo que los clientes necesitaban. Y eso hace que, en cierta forma, yo me pusiera en los zapatos de los clientes y pudiéramos entenderlo, pudiéramos desarrollar. También es verdad que me he peleado, que me he tenido que pelear, pero México es un país, o es el único que desarrolla hardware, propio, para gestionar soluciones locales a las necesidades de nuestros clientes. Mejora las soluciones que hoy tenemos. Y además, tenemos, que eso también ha sido un éxito importante en el desarrollo de México, una serie de integradores que no solamente distribuyen nuestros productos, sino que aportan un valor añadido, a través de una integración tanto de hardware como de software. Y eso ha sido muy importante porque nosotros no tenemos la capacidad como organismo o como organización, una organización muy grande, como para tomar decisiones tan rápido y gestionar soluciones a muy corto plazo. Entonces, nuestros distribuidores juegan un papel, los integradores juegan un papel fundamental en el desarrollo de nuestro negocio. Y ese quizás ha sido también un papel en el éxito que México hoy en día tiene en el mercado. Oye, y aquí para compartir con otras personas que están viviendo, pasando por un proceso similar al tuyo, ¿cuáles son los retos y aciertos que ves que has tenido a lo largo del tiempo, en los años más recientes y que estás teniendo, para ser un agente de transformación y un patrocinador de la innovación dentro de tu organización, en una organización que supongo históricamente es un poco más adversa al riesgo, es un poco más enfocada en su negocio? ¿Cómo has justamente logrado ir materializando esto, rompiendo barreras, sumando esfuerzos con terceros? ¿Cuáles son esos temas que crees que podrían hacer de interés para quienes nos estén escuchando? Bueno, te tengo que decir que he cometido más errores de los que yo esperaba y que sigo cometiéndolos. Yo creo que la diferencia en este negocio, porque nadie tiene la llave, ¿no estás de acuerdo? Si tuviéramos la llave, pues no estaríamos aquí sentados. Es muy complicado. Muy complicado porque aunque sepamos que queremos, la tecnología es muy, muy volátil. Hoy desarrollamos algo, pero sabemos que va a dar problema. Pasa con todas. Un software cuando nace tiene 20.000, bueno 20.000 por decir, pero tiene muchas actualizaciones porque se van detectando problemas a lo largo en esa evolución de cada versión. Y aparte, pues yo no tengo la llave maestra, he cometido errores, he tomado decisiones con las que me he equivocado. Pero el secreto, yo creo que para cualquier persona, el poder ir con tu equipo, preguntar, analizar lo que hemos hecho mal, ver qué vamos a hacer bien, tener la modestia de preguntar, oye, no sabemos todo, ¿no? Yo creo que tener gente en el equipo, y ese creo que es la clave. Mejor que tú, siempre ha sido la clave del éxito. Porque la realidad es que yo no lo sé todo. Yo tengo la capacidad, si lo quieres llamar como capacidad, de ver 360, de poder ver, entender y tomar decisiones. A veces con sentido común, aunque sea el menos común de todos. Y yo creo que eso es importante. Y el sentido común a veces es una acción, una toma de decisión, en base a muchas cosas que pasan alrededor en tu escenario habitual. Tú ves un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de allá, lo interrelacionas y tomas una decisión. A veces te equivocas. Pero yo he tenido la suerte de equivocarme en cosas que he podido solucionar. Pero la realidad es que yo, yo personalmente, yo en mi carrera, yo no estaría aquí si no tuviera en mi equipo gente mucho mejor que yo. Y tengo gente muy buena. También es verdad que tengo gente buena en diferentes aspectos, ¿no? Y ellos me ayudan a entender la parte que yo no soy capaz de profundizar. Y eso creo que ha sido el secreto, ¿no? Entonces, si me vuelves a preguntar, te diría que, ¿cuál es la clave? Tener gente mejor que tú en tu equipo. Eso es fundamental. El factor humano nunca deja de ser un tema súper relevante. Es el más relevante. Es el más relevante. De nada sirve tener contactos, tener clientes, tener dinero. Si no tienes un equipo que gestione el trabajo del día a día, el desarrollo, la gestión, la postventa que es hoy en día, es un dolor de cabeza, ¿no? Si tú no tienes la gente adecuada, no vas a conseguir evolucionar en la manera que queremos, ¿no? Y eso a veces es complicado. Porque en la tecnología, por lo menos en mi caso, yo tengo mucha gente joven. Que en la realidad los he buscado, porque son la gente que me ayudan a crecer en un mundo donde hoy la gente joven es la que me aporta ese valor. Pero la generación es complicada, ¿no? Yo tampoco soy tan mayor. Tengo 46 años en tres días. Pero la realidad es que sí hay una diferencia generacional importante. Y la gestión humana es un dolor de cabeza. Me cuesta mucho trabajo. Es lo que más trabajo me cuesta a mí todos los días. Y me sigo formando. Me sigo formando. De hecho, estoy formándome. Ahora justo empecé un curso del director como persona, ¿no? En el IPAD. Porque es que el día a día es lo más complejo quizás para mí, ¿no? El manejo de esa persona. Pero es que si no sabemos manejar a esas personas, la empresa no va a funcionar. Justo nosotros en EY, y sin querer hacer anuncio, pero parte de la filosofía que tenemos alrededor de la transformación de negocios, hay tres pilares, ¿no? Que es la innovación a escala, la tecnología a gran velocidad y sobre todo es lo humano al centro, ¿no? Donde tienes que considerar todos los diferentes interlocutores que intervienen en tu negocio. Empezando obviamente con tus colaboradores, adaptándote a esas realidades que ellos viven, pero también a los clientes. Y justo en línea con este punto, y lo mencionaste ahorita, ¿no? Estar entendiendo qué está pasando allá afuera en el mercado. ¿Qué estás viendo hacia adelante, no? Nosotros vemos en el entorno de movilidad, inclusive recientemente acabamos de publicar nuestro reporte de movilidad que hacemos anualmente, y estamos viendo, pues, cómo emergen cada vez más soluciones de transporte, de movilidad, donde la gente ya no quiere tener un vehículo, donde la gente tiene múltiples alternativas para movilizarse con activos o vehículos que son de terceros, servicios, todo lo que está impulsándose alrededor de los vehículos eléctricos, la tecnología en los vehículos. ¿Cómo estás tú asegurándote o buscando estar siempre a la vanguardia entendiendo cuáles son esas tendencias, entendiendo cómo eso se debe traducir en potenciales soluciones a problemas que siguen existiendo o nuevos problemas que están saliendo en el mercado? ¿Cómo lo están haciendo en la organización? ¿Cómo estás buscando que eso se materialice? Pues mira, es complicado porque en tecnología lo que hoy es blanco, mañana es negro. Es increíble cómo cambia, ¿no? Y quizás todavía no estemos preparados. Preparados a la velocidad. Hoy, antiguamente los cambios se daban de una manera mucho más... A ver cómo te lo puedo decir. Gradual. Gradual. Hoy en día los cambios... Daba tiempo de digerirlo. Sí, incluso de hacer un business plan, preparar. Hoy no da tiempo. Cuando terminas de hacer el business plan, ya o la competencia te comió o el cliente ya encontró una solución o simplemente llegó a otro problema, ¿no? Entonces, a veces es complicado. Hoy en día lo que intentamos, en cierta forma, es ver cómo podemos mejorar la calidad de nuestros clientes a través de lo que nosotros hacemos. Nuestro core. Hoy, como Webflit, es la gestión de flotas, ¿no? Y sobre eso vamos intentando evolucionar, mejorar, entendiendo. Pero igual, México es un país muy grande. De Tijuana a Cancún, yo siempre lo digo, son cinco horas y media en avión. ¿Qué tiene que ver un sueco con un español? Pues, ¿qué tiene...? O sea, al final, lo que pasa en el norte de México no tiene nada que ver con lo que pasa en el sur. Las necesidades de los clientes son completamente diferentes. Claro, nos enfrentamos que hoy en día nosotros trabajamos para toda la República y las necesidades de un cliente de Villahermosa son completamente diferentes a las necesidades de un cliente que tenemos en Chihuahua, donde están más enfocados en el cruce, en el mercado de Estados Unidos y el cliente de Villahermosa está completamente enfocado en otras cosas, ¿no? ¿Cómo hacer para que no le roben el camión? ¿Qué va a pasar si me roban el camión? Son necesidades, mismo mercado, si lo quieres llamar así, porque pues al final es México, pero con necesidades completamente diferentes. A veces es complicado. ¿Qué hacemos? Pues intentar entender. Tenemos un Sales Engineer que está todo el día buscando opciones de productos, desarrollando soluciones acorde a las necesidades de los clientes y aún así, pues es imposible cubrir el 100% de la necesidad de nuestros clientes. Nosotros lo que intentamos es avanzar junto con nuestros clientes, en lugar de avanzar por nuestra cuenta. Entonces, cuando llega un cliente y nos dice, oye, yo necesito esto, nos ponemos a trabajar. Porque muchas veces nos ponemos a trabajar en lo que creemos que nuestros clientes necesitan y la realidad es que no es así. Luego no sirve. Que es el problema que nos enfrentábamos hace cuatro años. Que sacaban productos que en Europa eran guau y aquí nadie les interesaba, ¿no? Yo me acuerdo que iba a ver a clientes a Europa y me decían, no, oye, a mí me interesa saber el tiempo de conducción de mi cliente, cuánto tiempo están descansando. Y cuando iba a ver aquí un cliente me decía, oye, ¿qué pasa si me roban el camión, no? Pues son preguntas completamente diferentes y soluciones completamente diferentes. Entonces, eso ha sido un tema importante, no a nivel tecnológico, sino a nivel de mentalidad. Cómo hacíamos o convencíamos a una empresa de origen europeo que aquí teníamos necesidades completamente diferentes. Y ese ha sido nuestro mayor esfuerzo. Más que desarrollar localmente, más que generar negocio nuevo, es convertirme en un traductor entre el mercado latinoamericano y Europa. Explicarles el por qué aquí las cosas funcionan de una forma diferente. No más difícil, porque no es así, de una forma diferente. Y quizás ese es nuestro mayor reto todavía, ¿no? Porque trabajamos con nuestro corporativo. Uno lo está en Amsterdam y el otro está en Nashville. Pues tú dime, ¿qué tienen que ver? Son dos mundos totalmente diferentes. Nashville con Europa y Europa con México o Nashville con México. Nada que ver. México, Colombia, Centroamérica, Ecuador, toda la parte de desarrollo que yo estoy llevando, ¿no? Entonces, la realidad es que ese es mi mayor enfoque hoy. Cómo convencerles de que aquí hay un mercado importante, que son las necesidades completamente diferentes y que, ojo, yo no estoy pidiendo que desarrollen algo sobre los clientes que ya tengo. Porque si comparas sobre los clientes que ya tengo, tú dices, pues, que en Europa me conviene más, porque en Europa hay muchos más clientes. Entonces, hay que cambiar la mentalidad y pedirles que, y le estamos pidiendo que inviertan en clientes que no tenemos y que tendríamos si tuviéramos soluciones. Entonces, el enfoque es completamente diferente. Claro, claro. Están saliendo nuevas necesidades, nuevas oportunidades de negocio y justamente, ¿no? Esos problemas que antes no existían, que ahora están emergiendo y siguen habiendo ciertos problemas que hay que resolver. Oye, y regresando un poco más a la parte personal y justo mucho se habla del líder transformador, del líder digital que tiene que evolucionar sus capacidades, sus habilidades. Tú en lo personal ya no estabas diciendo que ahorita estás cursando, ¿no? Un diplomado, entiendo, alrededor de esto. ¿Cuál es ese siguiente paso para Manuel en su carrera? ¿Cuál es ese gran siguiente hito como líder, como transformador, como innovador, a título personal, a título profesional? ¿Cuál es ese siguiente paso que estás viendo? Mira, a nivel innovación, la verdad, toda la parte tecnológica yo se la dejo a los ingenieros. Me gusta saber dónde estoy para a nivel personal, porque además necesito entender qué hacen, ¿no? Pero eso es algo que realmente no va a hacer el cambio, porque lo importante, como te decía, es tener esos ingenieros, esa gente que sea capaz de desarrollar lo que tú pides. Ahí es donde llegamos. ¿A dónde vamos? ¿Y qué vamos a hacer? Y ahí es donde está un poco el kit o la pregunta clave. ¿Dónde vamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es una pregunta muy compleja, porque la realidad es que al final ellos van a terminar haciendo lo que nosotros digamos, y lo que nosotros digamos va a marcar el rumbo de la compañía. ¿Y a dónde vamos? Es bien complicado, porque la realidad es que hoy es blanco, como te decía, y mañana es negro. Yo tengo muy claro a dónde vamos y tenemos un business plan y tenemos clara la estrategia comercial. De hecho, tenemos, por ejemplo, un producto que nadie tiene, ningún competidor, y lo vamos a fomentar y lo vamos a potenciar pensando que la realidad es el producto que las compañías necesitan. Aún así, es un riesgo, es un riesgo que estamos tomando, porque no tenemos claridad de a dónde va el mercado, porque cambia continuamente. Sale una ley nueva, como salió, y de repente la gente, sobre todo del norte, pues tenía que cumplir, porque tenían clientes en Estados Unidos, con la normativa de conducción de Estados Unidos o la 087 de México. Bueno, pues ahora hay que ponerme a trabajar en eso, porque no lo teníamos previsto. Y así surgen cosas todos los días. Independientemente de todo esto, la carrera, la carrera hoy, creemos, creemos, porque no lo tenemos claro, que el secreto hoy está en entender qué está pasando en las carreteras en todo momento. No solamente dentro de una cabina, sino hacia afuera, y que está pasando en el vehículo. Ya sea desde el combustible, las llantas, el círculo completo, la gestión completa de la flota. Y la gestión completa de la flota no es saber dónde están mis vehículos. Eso es un gran error. Eso hay GPS chinos que te dicen dónde están tus vehículos. Aquí el reto es de la mano con los carriers, porque al final la señal se tiene que transmitir de alguna manera, es tener la tecnología suficiente para poder decirle a nuestros clientes todo lo que está pasando en las carreteras, cuando ellos no tienen visibilidad a esos vehículos. No solamente dentro del vehículo, insisto, sino dentro de la cabina y fuera de la cabina. Y ese es nuestro mayor reto. Perfecto, buenísimo. Oye, y para cerrar, son pocos los que tienen la fortuna o el gran reto de poder ser intrapreneur, ¿no? De ser un venture builder dentro de una organización, ¿no? De estar creando el futuro en un negocio que están dando, pero por lo tanto teniendo esa oportunidad de ir creando y construyendo a una velocidad diferente que lo que el negocio principal. ¿Qué recomendación puntualmente le darías para aquellas personas que están pasando por un proceso similar al tuyo? ¿Cómo lograste convencer a los líderes de apoyarte? ¿Cómo lograste mantener esa independencia, pero al mismo tiempo cercanía con la forma de operar de la organización? Bueno, es muy comprometida la pregunta porque la realidad es que hicimos cosas que fue molado. Y nadie nos dijo nada porque lo hicimos bien. Y nadie nos dijo nada porque los números nos avalaron. Si esto no hubiera ido bien, otro vayo cantaría, ¿no? La realidad es que yo creo que el secreto en una corporación, ojo, yo te hablo de una corporación como la mía, luego una startup son cosas completamente diferentes, ¿no? Es entender con quién tienes que hablar cuando necesitas algo. Eso es un dolor de cabeza a veces en una corporación tan grande porque a veces si lo dejas, ahí se pierde la información y nunca llega la persona que tiene que llegar. Pero por otro lado, desarrollar. Yo creo que el secreto mío fue confiar mucho, no solamente en mi equipo, sino en un equipo local de integradores que me ayudaron en el crecimiento. Hoy en día, el 72% aproximadamente de mi crecimiento está en manos de distribuidores. Entonces, es un ecosistema. Es crear un ecosistema para que te apoye a hacer esto realidad. 100%, porque en una corporación tan grande, tomar decisiones a veces es muy complicado. Entonces, o te juntas de un equipo que te ayude a crecer localmente tu oficina, tu gente, tu equipo, y un equipo externo que te esté ayudando al desarrollo de soluciones y a la gestión comercial, a la gestión operativa. Si no, es imposible. Entonces, yo siempre digo que el ecosistema es muy importante, ¿no? Y no solamente es dividir, tener las dos vías de negocio, ¿no? El negocio del volumen y el negocio del profit. Creo que eso en cualquier compañía es importante. Pero aparte, en México fue fundamental tener dos vías de negocio. La venta de canal y la venta directa. Estaba apostando 100% con un esquema bien estructurado por la venta de canal. Con un esquema bien estructurado. Si no, al final se convierte en un dolor de cabeza más que en ayuda. Y eso creo que fue el éxito. Tanto es así que México, a nivel corporativo interno, da charlas a otros países de cómo es el modelo de gestión de distribuidor nuestro, ¿no? Ok. Oye, y para cerrar, un par de preguntas más a título personal. A ver, dale. ¿Tienes algún hábito que te ayude a poder impulsar tu día a día, te dé esa energía para poder seguir innovando, transformando? Pues sí. Sí, te voy a decir que sí. Yo, para mí es muy importante, yo monto en bicicleta de montaña y, como le digo, es mi psico casco, ¿no? Yo me voy con mi bicicleta, mi casco, y mía y myself. Y ahí yo todas las mañanas, porque me voy muy temprano al desierto, cinco y media de la mañana, me da tiempo de analizar, pensar, estructurar y llegar de una manera muy diferente a la oficina. Luego llego en bici, me quito un dolor de cabeza importante, que es el tráfico, y llego con otro mood. A veces es complicado, porque somos personas, ¿no? Y, pues, acarreamos nuestra parte personal y la profesional, pues es parte de, no podemos así diferenciarlas y decir, no quiero saber nada de mi vida personal en el trabajo, y mi vida de personal no quiero saber nada. Eso es imposible. Puedes intentarlo, pero es muy complicado. Entonces, para mí eso ha sido fundamental, intentar tener una vida privada que me permita gestionar de una mejor forma mi vida profesional. Si no, pues es que estamos todos los días son problemas, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Y la diferencia es, porque los problemas van a existir, la diferencia es cómo los vamos a gestionar. Mi abuelo siempre me decía, fíjate que es una frase que vino siempre conmigo, que decía, quizás no tengamos las soluciones, pero sí la oportunidad de buscarlas, ¿no? Entonces, para mí eso me ha acompañado toda mi vida, y la realidad es esa, ¿no? No vamos a evitar los problemas. Siempre van a existir. La diferencia va a ser en cómo los vamos a enfrentar. Y ahí marca mucho cómo llegues a la oficina. Marca mucho, o sea, cómo trabajes con tu equipo y cómo tengas a tu equipo enfocado a eso, porque los problemas no los solucionas tú, los solucionas a tu equipo. Aunque al final lleguen a ti, pero si tú no tienes un equipo que te ayuda, pues no vas a ningún sitio. Y hay que mantenerlos motivados, ¿no? Y eso es muy complicado. Estos chavos de 30, 25, 30 años, muy complicados. No digo imposible, pero a veces es muy complicado. Muy bien. Hacemos lo mejor que podemos. Pues, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez en esta primera edición, ser el padrino de este esfuerzo. Si les gustó el contenido de esta sesión, los invitamos a que, por favor, le den like. Y también nos manden sus comentarios sobre temas que quieran que sigamos discutiendo en este podcast de EY InMotion. Gracias a todos. Chau. 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 Chau.